El presidente chino Xi Jinping envió un mensaje de felicitación a Arif Albi por su reciente elección como nuevo presidente de Pakistán. Se destacó que los dos países son buenos vecinos y amigos y agregó que las relaciones bilaterales se han mantenido sólidas y continúan reforzándose. Asimismo, Xi Jinping sobralló que el corredor económico China-Pakistán ha beneficiado a los pueblos de ambos países y ha contribuido a la paz y el desarrollo regionales. Añadió que China tiene la voluntad de construir una comunidad más estrecha de futuro compartido entre China y Pakistán.